¿Cómo están amigos de Mundo Tuerca? Nancy, ¿qué tal? Estoy realmente emocionada porque hoy día tengo aquí conmigo a nuestros ganadores de la promoción Qatar más cerca de Hyundai, quienes se han llevado nada más y nada menos que un viaje, un paquete doble a Qatar, pero eso no es todo, sí o no, señora Rosa. Además, un paseo por el desierto, además un city tour por la ciudad, además ir al partido de Brasil-Camerún y como si fuera poco, lo van a ver en el Skybox de Hyundai, que es una zona pero espectacular, donde solamente nuestros ganadores de Perú y además de Latinoamérica de Hyundai van a poder disfrutar el partido ahí. Señora Rosa, ¿cómo está? Cuénteme, ¿está nerviosa o no está nerviosa? ¿Se imaginó que iba a ganar o no se imaginó que iba a ganar? Sí, señorita Rocío, muy contenta, realmente no pensé en esto. Primero llamó el señor Alejandro Ticona, como a él no le di los datos, me dijo, no, le paso con el señor Rocío, pero yo ahí que no quería dar los datos. ¿Quién se va a imaginar? Normalmente cualquiera ante una llamada, pues lo primero que se va a imaginar es que la están estafando, pero ahí dándoles pistas poco a poco para que sienta esa seguridad, porque realmente, como puede verlo, hoy ya materializado aquí en vivo en directo y un ratito. Tengo algo más, tengo las entradas para el partido, señor Julio, acá se las doy, ahí está esta promoción. Si bien la hemos hecho aquí en Hyundai Perú, además ha sido una promoción junto con la fábrica, donde han participado también personas de Chile, van a estar con personas de Brasil y la van a pasar increíble. Más bien, ¿no tendrán un espacio por ahí en su maleta para poder ir con ustedes? Oh, toda la familia me quiere seguir. Toda la familia. Pero cuéntenos un poquito cómo así participó el sorteo. Yo siempre pensaba que era inalcanzable realmente Hyundai, ¿no? Porque siempre decían, oh, es un poco caro y todo ello. Pero ocurrió que adquirimos una SUV en otra casa, pero realmente no nos salió como habíamos pensado, ¿no? Muy consumidor de gasolina, no nos dieron la solución. Cambiamos, irnos a otra tienda cerca, la que es Hyundai La Marina. Dijimos, vamos a pasar por aquí y vamos a preguntar. De repente, no es como dicen, que es tan caro y todo. De repente sí vamos a poder y vamos a poder cambiar el carro. Y realmente nos acercamos y muy bien atendidos. Se nos presentó un vendedor muy bueno y ya nos dijo, bueno, cuando ustedes gusten, vengan. Y realmente así fue que al mes cambiamos el carro. Pero realmente en la vida íbamos a pensar que no nos inscribimos nosotros, ¿no? El joven lo hizo y ahora estamos aquí, ¿no? Entonces, de verdad rescatar esto. Sobre todo, como decía, el valor humano. Porque ustedes son los que dan la cara y trabajan con, no solamente con los automóviles, sino trabajan con seres humanos que están con la ilusión, ¿no? De tener un auto nuevo, de que les salga bien, de que les salga económico y todo ello, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos encontrado en Hyundai y ahora este es el premio. Lo máximo y además lo importante que quiero rescatar es que de hecho la señora Rosa y el señor Julio tenían otro auto que lo trajeron como parte de pago. Compraron una camioneta con nosotros, una Creta, y automáticamente ingresaron en la promoción. De hecho, ¿qué se siente haber ganado entre más de 5.000 personas? Porque esta promoción ha durado tres meses completos, donde han participado aproximadamente 5.000 personas y que solamente una persona haya salido ganadora con este paquete doble. Sí, realmente nos sentimos privilegiados y realmente este premio era para nosotros. Vamos a adelantar nuestro aniversario de 30 años de matrimonio. Felices, realmente. Lo máximo, ¿no? Y nosotros estamos mucho más felices de tener a dos nuevos miembros de la familia Hyundai. Así que nada, muchas gracias a ustedes por la confianza y ya saben, a todos nuestros amigos de Mundo Tuerca, confíen en Hyundai, participen de todas nuestras promociones, porque de repente los próximos ganadores en las próximas promociones pueden ser cualquiera de ustedes. Así que nada, ¡felicidades! Gracias, 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 gracias.